Bueno, ya vamos a comenzar con toda la información, lo hacemos en el contexto de los accidentes de tránsito. Y es que quiero mencionar justamente lo que ocurre con los vehículos de carga pesada o los vehículos de transporte de pasajeros. Déjeme comentarle que en lo que va de este año, 98 accidentes de tránsito han sido protagonizados por el transporte colectivo. Y lamentablemente de esta cifra hablamos que hay resultados negativos. 23 personas han perdido la vida y siento aún más han quedado con lesiones. Tenemos a la periodista Rosemary Ávila que ha abordado a las autoridades y nos tiene toda la información en el contexto. Adelante, Rosemary. Gracias, compañeros. Y es que a lo largo de esta mañana hemos hablado... Hoy precisamente estamos con Mario Upum para abordar este tipo de detalles y cómo es que las personas resultan gravemente afectadas en este tipo de sucesos. Mario, buenos días. ¿Cuál es la información que se tiene sobre todo en ruta interamericana y los kilómetros en donde más se registran este tipo de hechos? Sí, claro que sí. El Cuerpo de Bomberos Municipales Departamentales durante lo que va del año ha cubierto accidentes de tránsito. Específicamente donde se ven involucrados los buses de transporte público. Esto ha generado que muchas personas resulten lesionadas. En algunos de ellos presentan fracturas, traumas de cráneo, trauma de tórax, lo cual es bastante delicado para la persona que sufre este percance. Así mismo han resultado también personas con lesiones leves. Estamos hablando con las erupciones y así como también crisis nerviosas. Lamentablemente, en algunas ocasiones también se han perdido seres humanos derivado a que el percance o el choque de un bus es demasiado fuerte. Lamentablemente, como mencionamos, en algunas ocasiones las personas han fallecido dentro de los buses o bien han fallecido aplastados al momento de que el bus ha volcado. También se han registrado este tipo de accidentes en la ruta antiamericana, específicamente en los kilómetros 24, 22, 21 de la ruta antiamericana. Así también se han registrado este tipo de accidentes en la jurisdicción de Zumpango, Zacatepeque, específicamente en el trayecto del kilómetro 40 al 45. Así mismo se han registrado percances en lo que es el TECAR Chimaltenango, específicamente sobre la ruta antiamericana y liberamiento de Chimaltenango. También se ven este tipo de accidentes sobre lo que es la recta de Pachecilla, donde los pilotos abusan de la velocidad derivado a que, como mencionamos, es una recta y pues ellos lo toman a excesiva velocidad. También se han registrado este tipo de accidentes sobre el kilómetro 75, específicamente en el cruce de Santa Cruz-Balandhá, Tecpán-Guatemala y también en lo que es kilómetro 101, que es jurisdicción de Tiché y Chimaltenango. Mario, y en este caso ya con la temporada de lluvias, no sé si generalmente ustedes han visto algún tipo de incremento ya de accidentes año con año. Sí, claro que sí. Durante la temporada de lluvia se ha registrado la mayoría de accidentes de tránsito, derivado que el asfalto está mojado y los pilotos, como mencionamos, viajan a excesiva velocidad sin tomar ninguna precaución. Esto ha generado que los pilotos pierdan el control y vuelquen. Así mismo contribuye a este tipo de accidentes los desperfectos mecánicos. Cuando una persona resulta herida en este tipo de accidentes, ¿es imprescindible que esperen la llegada de socorristas para evitar movilizarlo de forma inadecuada y lesionarlo aún más? Sí, claro que sí. Recordemos que en un accidente de tránsito las lesiones van a ser severas, específicamente cuando un bus ha volcado. Más que esto, no cuentan con cinturones de seguridad, pues al momento que un bus vuelque, las personas van dentro de ella moviéndose bruscamente. Esto ha generado que en algunas ocasiones se presenten lesiones en la columna. Nosotros pedimos a las personas que asisten a este tipo de accidentes o quieran ayudar a las personas, pues evitarlo. Es un tipo de accidentes privado que pueden lesionarlo más. Sin tener ningún conocimiento de primeros auxilios, pueden ocasionar que las personas queden inmóvil de por vida o bien provocarle serios daños. Muchas gracias por todos los detalles. Mario, es parte de la información que tenemos para que usted lo conozca, lo tome en cuenta y pues tenga la precaución necesaria si es que es piloto, ya sea del transporte colectivo o de vehículos particulares. Y también las recomendaciones a las personas al registrarse este tipo de incidentes, por favor, llamar de forma inmediata a los paramédicos. Así que es parte del reporte que tengo esta mañana y con esto regreso a Estudios. Rosemary, bueno, y sin contar los daños colaterales que dejan este tipo de accidentes, por favor, muchísima precaución a todos los pilotos de transporte colectivo, puesto que llevan en sus manos la responsabilidad de las vidas de muchos guatemaltecos. Y guatemaltecos usuarios también denuncian a los pilotos que incurren en diferentes infracciones de tránsito o en irresponsabilidades al volante, puesto que esto va a salvaguardar su vida y la de otros usuarios de transporte público. ¡Gracias!